Amén y Amén Alegrar nuestro corazón en el nombre del Rey Elección Santa En la vida es la buena vida Como aquí es muy divino Mi espíritu divino Muy bien Mi vida es tan herida Es un brinco que me llenes En tu salud, en tu amor En tu salud, en tu amor En tu salud, en tu corazón En tu salud, en tu corazón Espíritu reivindó, la piel de mis heridas Se llamaba sobre mí, como tú, de los dolores Si tu presencia, líbrame de la eternidad Comienza nuestra vida, poco a ti Hoy vivimos, vivimos, vivimos Con pensada, ven bien, muy bien Mi vida no está, venidita Me sufrí conmigo y vienes Me sufrí conmigo y vienes Me sufrí conmigo y vienes Esta vez El poder romper Revisión sentada Música Muy bien Mi vida está en mi vida Es un ritmo de belleza Música 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 Eres el rey, el rey de mi vida En tu pero uno en mi corazón A ti yo te rindo todos los besos Y soy enamorado de ti Señor Quiero adorarte sin parar todos los días Que tu presencia sea la reloj de mi vida Solo te quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Yo quiero darte siempre el primer lugar Solo a ti Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón Aquí yo te rindo todos los besos Si puedes ser el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón Aquí yo te rindo todos los besos Yo te rindo todos los besos Yo te rindo todo, pica, mi corazón Y yo te rindo todo, pica, mi corazón Eso dice sí Si tú eres el rey Ay, rey de mi vida Ay, no me juro en mi corazón A Dios te rindo todo lo que soy Ay, si tú eres el rey Ay, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A Dios te rindo todo lo que soy A Dios te rindo todo lo que soy Ay, si tú eres el rey Y este rey de mi vida Conciertos millones de monjas de poder divino ¿Qué es lo que más me da, no? Tropical, tropical, visión santa Sin flotera Y esto sabe mi hermano Aplausos al rey de reyes Y señores, señores En esta noche Sigamos cantando Con alabanza lleno de gozo Lleno de amor hacia el Señor Aleluya Oh, 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 oh Oh, 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 oh La, 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 la La, 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 la La fuerzaña, calenton Y ahora mismo En esta noche En esto fuerte sobre mi Eh, y bar Pause la noche Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Y su gloria sobre mí Salando heridas Levantando al caído Y su gloria está aquí Está cayendo Y su gloria sobre mí Salando heridas Levantando al caído Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Que el alador del Señor Está cayendo en este lugar Y su gloria está aquí Para mí, es lo fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Y está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Jesús está aquí. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Y está cayendo, está cayendo, está cayendo. Y está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Así que ahora amo mi Dios, y desde la boca costa de Solana, del poder tropical, producir tensión santa. Sin fronteras. Sin fronteras. Yo tengo un gozo en mi alma y en mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma y en mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma y en mi ser. En su nombre Efendiido Editingor en paz El mejor amor Y con su nombre tu espíritu me trajo todo Editingor en paz El mejor amor Y con su espíritu me trajo todo Y todo nos bendit reace en esa noche Con la cama social arriba, venga Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí Y sí ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad Ahí siempre hay libertad, libertad, libertad Ahí siempre hay libertad, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad Libre, oh libre, libre, no me hiciste libre, no me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, 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 no me hiciste libre, no me hiciste libre, no me hiciste libre No te puedo profitar No te puedo profitar Yo tengo un amigo que me haga, te deja, te deja Yo tengo un amigo que me haga, te puse tu nombre El Jesús, el hombre que murió por el acluz El Jesús, el hombre que murió por el acluzzo Yo tengo una madre que me agama, me agama Yo tengo una madre que me agama, me agama Es María, es María, es María, es la madre de Jesús. Es María, es María, es María, es la madre de Jesús. Nuestra madre es la más pura exacta. Una mujer querida, sí. Bueno, ya llegamos. Es María, es María, es María, es María, es la madre de Jesús. No, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Así que bendiciones hermanos. Bueno, ya han escuchado la palabra del Señor. Vamos a seguir luchando en la vida. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo creo que todos los hermanos en esta noche vamos a hacer algo muy, pero muy bonito. Tenemos ese momento para agradecerle a nuestro Dios y darle honor y gloria. Ay, 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 ay. En esa reunión. En esa reunión Cristo está. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vamos, ay, 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 ay. Señor, oh, ay, 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 ay. Amo, ay, 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 ay. En el abrazo, dame un abrazo, Dios es amor Dame un abrazo, Dios es amor Dame un abrazo y mi hermano será Dominicano Eso vamos a llamar ¿Sabes? Gracias a mi hermano, Patricio La Fuerza de la Cosa Está mintiéndome esta noche Fortaleza TV, claro que sí Sigamos ahora con las palmas Generando a nuestra madre, la siempre María Con todo corazón Gózalo, gózalo Espero que escondia, que escondia Eso es lo que te fijas, papá No te que me cumple, no te que me toques A ver, cantando conmigo, dice Tengo una madrecita, tengo una madrecita Tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando yo soy solito, cuando yo soy solito, cuando yo soy solito, esta es mi compañía Tengo una madrecita, tengo una madrecita, tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando yo soy solito, ella es mi compañía Y tú sabes quién es Ella es María Ella es María Ella es María Ella es María A ver, todos juntos en esta noche y día es Y ella es Ella es Ella es Una vez más, una vez más, mis hermanos, y con más fuerza, con más fuerza Vamos a cantar con todo nuestro corazón a nuestra madre, claro que sí A ver, nuevamente, todos los hermanos cantando Y ella es Y ella es María Y ella es Y ella es María Y ella es María Y ella es María Y ella es María Pariado, 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 pariado Gózate en la presencia del Señor Pero con fe, con su santa Gózate en la presencia del Señor Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Vamos a alabar a Jesucristo con el moro tropical No puede estar triste Un corazón que alaba a Dios Yo, papo, como sol, yo alabo a mi Cristo No puede estar triste Un corazón que alaba a Dios Sal, 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 sal Aplausos a Cristo Jesús en esa noche Algo muy bonito para la época navideña Y a los argentinos hay una pequeña habitación para todos ustedes ¡Hey! 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 Hoy burrito sabanero en camino de Belén Hoy burrito sabanero en camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 ta Aquerante mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 ta Aquerante mi burrito que ya vamos a llegar A mi burrito Sabanera, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, soy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sedero El lucerito mañanero ilumina mi sedero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Y con mi burrito voy al encuentro del señor Mi burrito sabanero voy camino de Belén Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sedero El lucerito mañanero ilumina mi sedero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén A por este mi burrito que ya vamos a llegar Amorate mi burrito que ya vamos a llegar Mi burrito sabanero voy camino de Belén Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi lucerito mañanero ilumina mi sedero Mi lucerito mañanero ilumina mi sedero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi lucerito mañanero ilumina mi sedero Amorate mi burrito que ya vamos a llegar Amorate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi escenero El lucerito mañanero ilumina mi escenero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi escenero Feliz Navidad Un próspero año Bendiciones Amén Gloria a ser Señor Y seguimos con paz Arreglo de música navideña Para todos los benditos hermanos Para que me gocen y que la paz de mí Yo te canso y daré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con amor En esa mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios En esa mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reinen la calma Porque ha llegado al Redentor Para que reinen la calma Porque ha llegado al Redentor Y salón Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, todos los niños del mundo Alegres cantando van, con tríos y tranqui, tranqui Porque ha llegado la Navidad Y las bendiciones que el niño Dios siente en verdad Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra hay mucha paz Que se acabe ya las guerras y los problemas de igualdad Y no haya violencia y que reine siempre la paz Cantando Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Dios bendiga a todos los hermanos A todos los paisanos allá en la Unión Africana Una feliz Navidad, mis hermanos Que el Señor los cuida y protege Allá en la Unión Africana Y nuevamente con el alma, yo te mandaré a saludar a Vilma Y a Fernando Quichetiluz Allá en Houston Que Dios los bendiga Eso es gloria señor, así que vamos así gozando Esta noche es una noche de alabanza Una noche de alegría Pero no vale la pena a los hermanos de estar ahí viéndonos ¿Qué está pasando verdad? Debemos de adorar el nombre del Señor A ver los contentos, los contentos Levanten su mano arriba Levanten su mano, digan gloria a Dios Y juntamente vamos a gozar Y se va a saltar Y ahorita es ahora que no soy Dios Gozar en su presencia La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Si tú quieres sentir también como yo La presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y te alaba al Señor Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Solamente alabaré 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 Con el corazón Solamente alabaré Ay, la dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Si tú quieres, está fiel, está bien como yo, la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Con la mano arriba Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale Con el corazón Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale Con el corazón Solamente alabale Solamente alabarle, solamente alabarle, solamente alabarle con el corazón. Solamente alabarle, solamente alabarle, solamente alabarle, solamente alabarle con el corazón. Y si tú le alabas, te gozas, y si tú le alabas, te gozas. 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 Y Dios así lo quiere. Y de Guatemala para todo el mundo. ¡Aplausos a nuestro Dios! ¡Sigamos cantando, sigamos gozando! ¡Aplausos! 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 Y mientras que llegue yo puedo cantar Soy el Hijo de un rey. ¡Aplausos! 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 Soy el Hijo de un Rey! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy el hijo de un rey El hijo de un rey, con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey, con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey, con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Díselo otra vez Con esto queremos saludar a toda la familia A Chichirul ¡Vámonos voces! ¡Dale, dale, dale! ¡Con sabor! ¡Gracias Señor! ¡Nuestra oportunidad de cantarte y adorarte! ¡Nuestra oportunidad de cantarte y adorarte! ¡Nuestra oportunidad de cantarte y adorarte! En la presencia de Dios Todopalos ¡Segui! Oye, ¿tienes un buen rizo? ¿Tú, papá, yo? Oye Ay Eres lo que siempre hago Lo que tanto le siento Lo que tanto yo me siento Eres lo que ya mi corazón Te vivo y la razón De adorarte y tu pasión Y tú tienes Tu margen que yo siempre he soñado Con las cosas que no he necesitado En ti lo he encontrado Y eres mi amigo Y todo conmigo Estoy contigo Sentido, sentido Lo que me ha prometido Me ha contido Quiero Con la vida exagerada En mi forma de Te amo si la quita Y quiero Que cuando lo recorres Te vas a mostrar a todos Que se debe conocer Tú tienes todo aquello Que siempre he soñado Con las cosas que tanto he necesitado Y tú lo he encontrado Y eres contigo Y todo conmigo Y todo conmigo Está conmigo Sentido, sentido De lo que me ha prometido Me lo ha cumplido Eres el centro de mi pensamiento Y vengo al mismo En todo momento Qué bueno es haberme encontrado contigo La vida sin ti No tiene sentido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y eres el que ya me conocí, el que vivo en la nación, y adorarte en tu ocasión Y tú tienes tu aquella que siempre he soñado, tu respuesta que lo he necesitado, de ti lo he mostrado Y eres mi antiguo, que todo se ve y ya no te sigo, te sigo, te sigo de lo que te han prometido Me lo he cumplido Tú tienes todo aquello que siempre he soñado, todas las cosas que tanto he necesitado, que no he encontrado Y eres mi antiguo, que todo por mi, yo te sigo, 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 te lo que te han prometido Me lo he cumplido Y es el poder tropical Oye, el vicio santa Si no es el mambo Y no es el mi hermano En misión santa Sin troncheas Y se fue Un aplauso, un aplauso A Cristo Jesús en esta noche mis hermanos Ya estamos para despedir esta hermosa actividad Y que mejor agradecerle a nuestro Dios Sao Poderoso a través de las alabanzas De la oración Ya un bendiga mis hermanos Y con eso nos despedimos nosotros Les deseamos lo mejor a nuestra hermana Viva Y a nuestros hermanos Juan Fernando Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año le voy a Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Un clarín que suena Va tocando dianas Regresa un soldado No se irá mañana Un padre que suena Una madre llora Un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad oso y la Navidad Para todos los hermanos de Chimalabá y por supuesto a todos los guineales Vamos cantando Por el camino que lleva a Belén Acá está el bañe que la nieve cubrió Los pastos ríos quieren ver a su rey Le dan regalos en su bile, su robo, 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 robo Por el camino que lleva a Belén Acá está el bañe que la nieve cubrió Los pastos ríos quieren ver a su rey Le dan regalos en su bile, su robo, 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 robo Esta vía para todos mis hermanos La vía de Chimalabá y por supuesto a todos los guineales La vía de Chimalabá y por supuesto a todos los guineales Y por supuesto a todos los guineales Y por supuesto a todos los guineales La vía de Chimalabá y por supuesto a todos los guineales En un portalito de cal y de arena Nació Jesucristo por la noche A la medianoche un callo cantó En su panto dijo que Cristo nació La vía de Chimalabá y por supuesto a todos los guineales En tu nombre del cielo Hoy pido posada Pues no puedo entrar Mi esposa amada Aquí nueve sol, sigan adelante Muestro peso a mí, no vaya a ser un tonalte Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque corre la morada, la morada, con dolor de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque corre la morada, la morada, con dolor de corazón Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor En esa mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Y nuevamente a toda la familia, gracias por la oportunidad De verdad, nos sentimos muy agradecidos Con nuestro Dios Todo Poderoso, por haber estado acá Gracias a usted por haber venido Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, nos espero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, nos espero año y felicidad Feliz Navidad, nos espero año y felicidad Oh, Blanca, Navidad, navidad Y el mundo se llena de ilusión. Oh, Blanca Navidad, eres una sublime inspiración. Del gusto, tú eres paz, alegría, amor y bendición. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos a nuestro Dios en esta noche de bendición. Agradecemos la oportunidad y que el Señor cuide su salida, mis hermanos, en esta noche muy especial. Agradecemos el tiempo. Bendiciones. Amén.